En este video de Microtips vamos a estar viendo estos auriculares FreeDots de Soundpeats. Hace algunos meses les estuve mostrando el modelo Mac de Soundpeats, el cual por su relación precio-calidad sigue siendo una de las mejores opciones de la marca. Que por cierto, si no lo viste te dejo la tarjetita acá arriba. Hoy quise mostrarles otra alternativa, por eso traje los FreeDots. Es un modelo nuevo y definitivamente es muy atractivo por el precio en el que se encuentran y la calidad de sonido que nos brindan. Así que, ¿me acompañan a abrirlos? Bueno, como vemos el packaging es del mismo estilo que los demás modelos, que por cierto, está muy bueno. Y si le sacamos la cajita, acá tenemos los auriculares con el estuche de carga y por debajo se encuentra con el manual en español. Y las gómitas de distintos tamaños acompañado del cable USB. Ahora vamos a ver los auriculares más en detalle. Hablemos un poco de su diseño. El estuche portátil se ve bastante elegante. Es de color negro mate en su totalidad y tiene escrito Soundpeats en la parte de arriba de la tapa. En la tapa también tiene esta textura en forma de rayas que para muchos será un detalle mínimo, pero que está bueno. Esa rugosidad que tiene va a evitar que se nos caiga de las manos accidentalmente, evitando cualquier daño físico. En la parte de atrás tenemos el puerto USB. En la parte de adelante tenemos el botón de reseteo, que sirve para resetear los auriculares de fábrica en el caso de que tengamos algún problema con el emparejamiento. Aunque sinceramente en el tiempo que los estuve usando, no hizo falta. Por último, algo que me gustó del estuche es el tamaño, el cual es chico y no va a representar ningún tipo de molestia a la hora de transportarlos. Si abrimos la tapita magnética podemos encontrarnos con los auriculares. Tienen forma redondeada y tienen un botón físico multifunción. El botón en sí es muy suave, por lo que no generará ningún inconveniente al momento de presionarlo teniendo colocado en la oreja. Con él podemos atender y cortar llamadas, cambiar de canción, subir o bajar el volumen o activar el asistente de Google, o Siri en el caso que los uses con iPhone. El Bluetooth es 5.0, por lo que nos dará una conexión limpia y sin cortes. En mis pruebas pude alejarme aproximadamente 8 metros con paredes de por medio y se seguía escuchando perfecto. Tienen un retraso mínimo, lo normal en el auricular es Bluetooth. Si te interesa un modelo con baja latencia, la semana que viene vamos a estar haciendo una review del modelo Gamer número 1. Suscribite y mandale a la campanita para no perder que le estreno. La verdad me sorprendió la calidad de sonido. El volumen de los graves está muy bien y destaca sobre todo en las frecuencias más bajas. Los medios no son demasiado presentes, pero están y los agudos se escuchan muy claritos. Cuando hago canciones de electrónica y después las escucho, en la mayoría de los auriculares el volumen de los bajos deja mucho que desear. Pero en estos auriculares las frecuencias más profundas se escuchan muy potentes. Si te gusta que los bajos te sacudan la cabeza, estos vienen geniales. Tienen micrófono incorporado y se escucha bastante bien, lo cual es muy útil para hacer llamadas en manos libres, por ejemplo. Algo que está muy bueno es que se pueden usar de a uno solo e incluso podrías prestarle uno a un amigo para que escuche desde otro dispositivo. Y cuando queramos volver a usarlos emparejados, solamente vamos a tener que mantener presionado el botón del estuche durante 10 segundos. Este modelo es muy resistente al agua. Su calificación IP es IPX7, lo que significa que podremos usarlos sin la necesidad de preocuparnos por el sudor. O si nos agarra una lluvia, no les pasará absolutamente nada. Esta especificación, junto a que tienen un muy buen agarre, los hace ideales para realizar casi cualquier actividad deportiva. La batería de los auriculares tiene una autonomía de aproximadamente 4 horas, dependiendo del volumen al que los usemos. Y con el estuche de carga podremos cargarlos hasta 3 veces más para poder seguir escuchando música. Y el nivel de la batería de los auriculares lo podremos ver desde el celular. Y cuando queramos cargar el estuche, solamente tendremos que esperar 2 horas para cargarlo en su totalidad. Lo cual es bastante rápido. Así que ya sabés, si estás buscando unos auriculares Bluetooth todoterreno, con buenos graves y encima económicos, los FreeDots son una excelente opción para vos. Hasta acá el video de hoy. Si querés adquirir este producto, te dejo el link en la descripción a nuestra tienda online. Y te recomiendo suscribirte, porque con cada estreno vamos a estar realizando una oferta especial durante unos días. Mi nombre es Fabricio, muchas gracias por ver este video y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!